¿Cómo están gente? Soy Romando, aquí estamos en un nuevo video para el canal este de Las Chicas Unidas 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 Caos Mecánico Vamos a jugar este juego clásico, ya Bueno, clásico, clásico no, pero el antiguo ya Eh, lo mismo, no lo había jugado nunca antes Y... Recuerden que cada domingo, desde las 9 En adelante de la mañana Estaré haciendo directos Que duran Una hora, una hora y media, máximo dos, ya Así que estén siempre pendientes Hora Chile, ya 9 de la mañana en adelante Hora Chile Eh, también en descripción está en mi segundo canal Para que lo vayan a ver Porque está muy bueno Bueno, vamos a jugar, chicos Este juego Soy la más pre... Bueno Eh, no alcancé a leer nada, chicos, disculpen Pero bueno, este fue el ídolo de ida Bueno ¿Cómo jugar, chicos? Cuando el robot esté en signo de exclamación Tiene que pegarle Tiene que, o sea, grillearlo Tiene que grillearlo Grillearle con el mouse, ya Antes no Porque si no Van a perder Ya Es un juego sencillito, chicos Es hasta Donde uno Llega A veces hay que ser un poquito rápido Así que tienen que tener Mucha concentración Estaba bastante bien No fui rápido, ¿ven? Ah, no alcancé tampoco, chicos Bueno, pero por lo menos Mi puntuación no ha estado mal Tampoco Pero, ah, se alcancé Ustedes vieron Bueno No es tan bajo el record No creo que lo pueda superar Pero vamos a intentarlo, chicos Ya Vamos a intentar Intentar tres veces Porque el juego nos ofrece mucho Ya Vamos Claro que cambia escenario Pero eso no es No es la gran cosa Estoy jugando a la música original Porque ya me cansó Mi música anti-copyrate Un poco Voy a tener que cambiar Un poco más Empecé a descargar más La música sin copyright No se me juntan Muchos Ah, pero sí What? Uy, saqué mucho menos Bueno, no importa Vamos 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 Bien Yo me quiero que haya maquina Para concentrarme, chicos Ya Uy, se puso rápida la cosa No Bueno What? Ah Bueno Igual no quede tan bajo Como en el antes Chicos Vamos Voy a intentar Unas dos veces más Llego al record anterior Con el principal Que hice Y ya Estoy bastante más Estoy bastante conforme Juego a la adquisición Chicos Casi fallo de nuevo Chicos Si superé el record antes Ya lo superé Me quedo bastante conforme Con eso Ya Chicos No va a haber otro intento más Estoy el último Estoy muy conforme Muy conforme Chicos Chicos Espero que les haya gustado Déjense like si les gustó Si no te gustó nada No se esqueciéndanme De nada que te guste Este tipo de video Sea recién de cámara Chicos Muchas gracias Muy buenas noches No se esqueciéndanme 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 No se esqueciéndanme